No queda nada. Ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Poco más de una semana para ver la primera entrega de la nueva saga dentro del universo Harry Potter Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. ¡Qué maravillosa noticia! ¿Qué esganas tengo? Ya me he recuperado de Harry Potter y el legado maldito. Ya estoy preparada de nuevo para... Estoy preparada de nuevo para meterme dentro de este fantástico universo que tanto me gusta. Pero es que hay muchas novedades. Están cayéndonos las novedades una detrás de otra cada día y hay muchísimo. Todavía no se ha estrenado la primera película y ya sabemos un montón de detalles de lo que será la segunda película. En este vídeo vamos a intentar desgranar un poquito las últimas noticias que nos han dado y hablar un poquito de lo que va a ser esta nueva saga dentro del universo Harry Potter. ¡Cinco películas! Va a contar con cinco películas, nada más y nada menos. Más de uno se ha echado las manos a la cabeza, yo entre ellas. Porque ya sabéis que yo no soy mucho de estirar el chicle todo lo que se pueda y sacar todo lo que se pueda de una idea. Cinco películas de entrada me parecen demasiadas, pero yo estoy muy emocionada con la primera. Así que bueno, vamos a ver. Lo mismo, pues cinco películas. Hasta luego nos resultan pocas. Ha dicho Eddie Redmayne, el protagonista, que interpretará al señor Newt Scamander, que el universo Harry Potter le encanta, le fascina y que tiene mucho miedo a fastidiarla. Yo creo que es que no podría fastidiarla ni a propósito, porque es que a mí Eddie Redmayne me encanta. Me parece, me encanta como actor y me encanta él, su cara y me gusta muchísimo. Tenemos noticias de lo que va a ser la segunda parte de esta saga. Tenemos muchas noticias. Para empezar, que está previsto que se estrene en noviembre de 2018, la friolera de dos años. No sé si estaremos todavía aquí hablando de Harry Potter. Luego que la acción se va a trasladar a Europa y que habrá menos animales fantásticos de lo que vamos a ver en la primera película. Pero bueno, aún así seguro que la trama es interesantísima. Más cosas estupendas que sabemos en la segunda película. Y ya es noticia confirmada que aparecerá Dumbledore en la segunda película. Dumbledore de joven. Están contentísimos todos los fans de la saga. Yo la primera, porque la verdad el personaje de Dumbledore es fundamental dentro del universo Harry Potter. Introducirlo en la saga Animales Fantásticos va a ser estupendo. Ha dicho David Jayce, el director, que tendrá unas buenas escenas con el señor Scamander. Que será un personaje importante y que todavía se está escogiendo al actor. Y que se admiten opiniones y se admiten sugerencias. Los fans ya se han puesto a lucubrar y suenan por ahí algunos nombres. El actor británico Colin Freed, o Colin Fleet, disculpad mi pronunciación de los nombres de los actores. Que bueno, es más conocido como el Mark Darcy de Bridget Jones. Interpretó el discurso del rey que se llevó el Oscar. Suena como un nombre posible para interpretar a Dumbledore. A mí no me gusta, me gusta mucho el actor, pero no me gusta demasiado para interpretar a Dumbledore, la verdad. Pero bueno, es un nombre que suena. Otro que está sonando mucho y que está ahora muy de moda es Benedict Cumberland. Ha interpretado al Doctor Extraño, está ahora en todos los cines. A mí es un actor que me encanta, me gusta mucho. Es el nuevo Sherlock, como todos sabéis, de la serie. La verdad es que este me gusta mucho y me parece muy apropiado. Porque tiene así un puntito un poco raro que podría encajar muy bien dentro del universo mágico. Y la verdad es que esta opción me encanta. Es un actor también que me gusta mucho. Yo particularmente tengo mi opinión. Tengo un actor que me gusta mucho. Es el actor que interpreta a Charles Xavier en la saga de los X-Men, en la franquicia de los X-Men. Es un actor que me gusta mucho, que viene de una gran franquicia como son los X-Men. Y yo creo que podría encajar muy bien. Es muy buen actor y creo que podría encajar muy, muy, muy bien en el papel de Dumbledore. Esta es mi propuesta. ¿Cuál es la vuestra? Dejádmelo en los comentarios para ver qué actor os gustaría. Otra cosa que sabemos ya de la siguiente película es que Johnny Depp se incorporará a la franquicia Animales Fantásticos. Muchos también se han echado las manos a la cabeza y se han vuelto locos. Porque es verdad que Johnny Depp ahora mismo quizás no ha acertado demasiado con los últimos papeles y que está un poco en horas bajas. A mí particularmente es un actor que me encanta. Es un actor súper interesante. A mí me gusta mucho. Me parece un actor de peso y que ha creado roles muy buenos que han quedado dentro de la memoria popular y dentro de la cultura popular y del cine. Yo creo que interpretando un papel dentro del universo, dentro de este universo de Animales Fantásticos, podría dejarnos una interpretación que quedara para la historia de todos los fans. Además es muy amigo de las caracterizaciones, muy arriesgadas y muy complejas. Y a mí por lo menos me gusta mucho Johnny Depp y sería una buena oportunidad para que se reconciliara con los grandes papeles y con las grandes producciones. Ya se ha confirmado el rol que desempeñará Johnny Depp dentro de la saga. Johnny Depp tendrá un cameo dentro de la primera parte, por lo visto, tiene un cameo dentro de la primera parte que nos dará un poco la pista de lo que irá siendo su papel en la segunda parte de la saga. Será el coprotagonista y el rol que interpretará también es un rol que han dicho mucho los fans a través de internet que les gustaría que apareciera dentro de la saga. Johnny Depp interpretará a Jerell Grindegall, que ya sabéis que es el mago oscuro más oscuro antes de Voldemort, que estaba obsesionado con encontrar las reliquias de la muerte, que quería convertirse en el señor de la muerte, que era gran amigo de Dumbledore y que por avatares del destino y por cosas que pasan en la vida se pelearon y tuvieron un encontronazo muy fuerte. La segunda película se centrará sobre todo en este personaje y dejará un poco de lado a los Animales Fantásticos. Muchas novedades, muchísimas novedades. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo estoy muy emocionada. Contadme en los comentarios cositas de qué os parezcan estas novedades, estas nuevas noticias que se han anunciado. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!